Nos hemos venido hasta Roquetas de Mar. Aquí en este chiringuito vamos a conocer a la familia de Fran. Manolo. Hola, buenas, dígame. Hola. Hola, encantado. Encantada. ¿Qué te pasa con tu hijo, Fran? Me he encontrado a una chica y quieren irse a vivir juntos y se quieren independizar. Bueno, ¿y qué piensan? ¿Alquilar? ¿Comprar un piso? Ellos en un principio quieren irse a alquilar, lo que pasa es que nosotros, ella, mi mujer y yo, lo vemos una tontería porque es tirar el dinero. Hola, Fran, perdona, mira, te voy a presentar a unos señores. Hola, Fran. Me llamo Fran. Somos de la gran oportunidad, ¿qué tal? Bien, ¿eh? ¿Por qué te quieres independizar? Porque ya, hombre, estoy formada con una pareja y nos gustaría apostarla en nuestra intimidad. Lo que no depende siempre de los padres, ya son un poquillo más responsables. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Un año y medio. Me ha dicho tu padre que estáis mirando para alquilar juntos, pero ¿por qué alquilar y no comprar? Pues porque está la cosa muy mal, entonces no te financias. Entonces, claro, con un sueldo ya universitario, entonces yo no puedo permitirme el lujo de estar pagando una hipoteca. Si quieres en un momento y si no tienes la casa, pues vamos a mi casa y os la enseño. Perfecto. Vamos, Fran. Bueno, papá. Dime, Fran, cariño. Que me voy. Vale, pues muy bien. A ver, las llaves que voy a enseñar en la casa, mamá. Para que veas donde me alojo. A ver si por donde tienes la tuya y te de bendita. A ver, a ver. Venga. Yo te escucho, mamá. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, mi amable. Hasta luego. ¿Y dónde te gustaría vivir? ¿Cuál es tu idea? Hombre, mi idea está cerquita de la playa. ¿Y los mayores inconvenientes para conseguir eso? Bueno, mayores porque no te financian, no te dan el préstamo, entonces claro. Y también las casas que están muy caras de precio, entonces pues no conviene. Bueno, aquí hemos llegado. Está en mi casa. Pase. Este es mi cuarto. Como comprenderás. Para uno, sí, pero luego dos. ¿Y si te caes? Con el miedo ese de estar por la noche durmiendo y me caeré, no me caeré, pero bueno. ¿Y qué más miedo se presentan por la noche si se queda Tamara aquí a dormir? Hombre, el miedo de que ahí al lado está la habitación de mis padres y el ruido y que también, pues, la puerta. Bueno, no tiene ese rojo. ¿Quién es esta que veo por las fotos? Pues esta de aquí es la famosa Tamara. La famosa Tamara, ¿no? Miradla qué guapa. ¿Y dónde vive Tamara ahora? Pues Tamara vive ahí al lado, a diez minutos en coche. Para que donde ya llegó la hora de conocer a Tamara. Bueno, os traigo compañía, mi vida. Es Tamara, ¿no? Tamara. Encantada, Tamara. Somos de la gran oportunidad. ¿Por qué os queréis independizar? Pues es que necesitamos ya nuestra intimidad. Son ya muchos años con los padres, ¿sí, no? ¿Y cómo os imagináis esa casa? Pues que estéis muy, muy cerca de la playa, con dos o tres habitaciones, así, pensando en un futuro. Y, bueno, pues si tiene sus zonitas comunes, de piscinas, sus jardines, pues mucho mejor. ¿Y qué problemas encontráis para conseguir esa casa? Pues de tantísimos problemas, el que más es que están carísimas. Aquí una casa normalita, pues, te sube mucho de precio. Y luego los bancos tampoco nos ofrecen posibilidades, porque la financiación, pues, no es al cien por cien. Y si os digo que en la gran oportunidad existe una casa que está al borde del mar, como vosotros queréis, y que está financiada al cien por cien, anda ya. No me lo creo. Que va, yo tampoco. Oye, ¿qué distancia hay, Fran, entre Almería y Madrid más o menos? 600 kilómetros. 600 kilómetros, que os habéis metido al cuerpo para venir aquí esta noche. Vaya. Entonces, ¿no os importará andar unos metros más? Ni dos, ni tres. Venga, venid oscuro, por favor. Me llevo a Zan y a Tamar. Gracias, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por aquí, venid por aquí. Ellos no saben dónde van, pero tienen una gran sorpresa. ¿Qué es lo que ven vuestros ojos? Vamos, vamos allí. ¿Qué es lo que estáis viendo? Muchos muebles. Muebles, muchos muebles. Mira, una cama grande. Fran, para que Tamara no se caiga. Vaya, ya era hora. ¿Qué era tu preocupación? Tenemos las mesas, las lámparas, sofás, dos, fíjate. Tenemos también las butacas, mesas, el cuarto posible, cuarto de los niños. ¿No querías una familia? Sí. Claro, a un futuro. Los muebles también del salón. ¿Cuánto creéis que pueden costar estos muebles? 15.000 euros. Más o menos 15.000 euros. 15.000 euros. Por ahí, esa es la cifra que dejamos. 10.000. ¿Y si os digo que no cuesta ni un euro? Ningún euro. Ni un euro, porque os lo voy a explicar. Con los 126.408 euros que nos hemos ahorrado en la compra, podemos comprar este lote de muebles, pero no una, ni dos, ni tres, sino hasta 10 veces. Fijaros el ahorro que se propone. 10 veces. Suena bien, ¿no? Bastante bien. Muy bien. ¿Vosotros que habéis estado viendo los áticos? ¿Qué tal las vistas? Oh, increíbles. Increíbles. Toda la playita, el agua. Sin palabras. Madre mía. Oye, vamos a probar los muebles y mientras tanto, vosotros en casa, vais viendo lo que ellos vieron. Una bozana. Qué chulo. Qué grande. Qué chulo. Qué mojante. ¿A quién le gusta hacer deporte? A ti. A mí. Seguidme. Y aquí con todo el vapor no te ves lo que haces fuera, ¿no? Aquí sí tiene intimidad, ¿no? Aquí sí te vais a tener intimidad. ¿Estáis nerviosos? Uf. Así, deseando. Más que nervioso, ansioso. ¿Ansiosos? ¿Por conocer la casa? Vaya. Vaya, sí. Pero atacado a la vez. Ya hemos llegado. Esta es la gran oportunidad y aquí tenéis las llaves. Gracias. ¡Ah! ¡Hala! Para los niños. Ya sabéis que no te hago uno, que te hago dos. La última puerta. A ver, a ver... ¡Uuuh! Aquí tenéis de todo, de todo el electrodoméstico. ¡Qué alemán! ¡Preciosa! Cámara, esas escaleras, no nos hemos visto que la pisa de la mierda de la casa. ¡No, vamos a subir para arriba! ¡Corre! ¿Qué os parece este piso? No, me encanta. Sin palabras. Precioso, precioso. Y si os digo que el precio son 205.000 euros y que con la gran oportunidad os vais a ahorrar más de 120.000, ¿qué me decís? Pues que una pasada. Una pasada, pero claro, la financiación y todo no la da. A ver, aquí me financia entonces el dinero. ¿Y si conseguimos una financiación al 100% de la hipoteca? ¿Al 100%? Pues entonces ya, vamos. No me lo pensaría. No hay palabra, no puede ser. Esto está muy bien, tiene muy buena pinta, ¿eh? La playita cerca. A 10 minutos, más o menos. O sea, dando un paseíto a 10 minutitos, de tal lado. Sí, sí. 7 kilómetros de playa, si no me equivoco. Sí, sí. Y luego tenéis ese lago enorme donde, me decías... Claro, que podemos hacer buceo, piragüismo, un montón de actividades ahí en el lago. Bueno, o sea, que sí que os gustó el ático. Sí, sí, me encantó. Bastante. Bueno, pues el precio, 331.408. Ese es el precio en la calle, precio de mercado. La gran oportunidad del equipo del programa lo ha encontrado por 205.000 euros. Un ahorro de 126.408 euros. Pero no hay un ático, sino que hay cinco, cinco áticos en este residencial de lujo. Pero claro, la gente en casa dice, pero yo quiero uno. Venid por aquí, venid por aquí. Poneros uno a cada lado, por favor. Sí. Dice, yo quiero uno. Bueno, seguro que hay gente que está interesada, seguro que hay gente que está interesada. Y nosotros también, como interesados. Claro. Pues mira, vosotros sois los que vais a repartir el inicio. Porque hay que estar atento. Hay posibilidad de reservar uno de esos áticos. Será por riguroso orden de llegada del SMS enviando la palabra CASA al 5351. Sencillo, escribes SMS CASA 5351. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en el que Fran y Tamara, en perfecta unión, pulsen este botón. Así que venga, las manitas encima, juntitos, como buena pareja que sois. Os queréis un montón, ¿no? Sí. Pues que quede Constancia golpeando ese botón. Vamos allá. El ordenador se pone en marcha, actualiza rápidamente y ahí está. Ya pueden acceder a la compra de estos cinco áticos de lujo en Almería. Con un ahorro de 126.408 euros. ¿Qué os parece? Una pasada. Una pasada. Y el 100% de financiación también posible que les acompaña. Eso es más pasada todavía. Porque claro, vosotros como pareja joven que habéis estado buscando pisos y casas, el tema de las hipotecas también lo habréis tanteado, ¿no? Bastante. Bastante. Mucho, igual que las casas y los precios. La hipoteca, tan peor todavía. Para una pareja joven como vosotros está complicada la cosa. Muy complicado. Pero ya os habréis vuelto unos expertos también. Sí, expertos en cómo va a impedir y que no la rechacen. Porque nada más que te hay un sueldo y muy caro. Yo creo que os merecéis un... ¿Recordáis los muebles que habéis visto antes? Sí. Pues Stopomovit han estado muy atentos a lo que vosotros decíais en el vídeo. Y ha decidido regalaros todos los muebles para vuestro futuro dormitorio de pareja. Así que, de momento la casa no la trae, pero los muebles ya los trae. Enhorabuena. Gracias. Que tengáis mucha suerte y que encontráis esta casa que os merecéis. Y sed muy felices, ¿vale? Gracias.